Esa está buena para hacerla. ¡Oh, guacho! ¡Oh! ¿Qué había ahí amigo? ¡Oh! Hey mom, I need to talk to you. ¡God! No, no puede. Amigo, las ratas, a mí no me generan nada las ratas. Prefiero mil veces una rata a una cucaracha. ¡Oh, Dios mío! ¡No, guacho! ¡El aceite! ¡Viste! ¡Uy amigo, se quemó toda la cara! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Bien ahí! ¡Sí! ¡Jojo! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Viene ahí! We don't make any sudden moves El perrito Holy crap No El ventilador amigo Milimétrico La casa amigo Oh viene ahí Que bien Ahí tiene el postrecito Ahí tiene el postrecito Tomá pumba El postrecito No, no, bueno enseguida Salvo de que le pees la cara Oh guacho Sabes como va a parar la cacerola Halt, butt Ajay, ¿hay gente de la casa? Sí, hoy día ¿Tú conoces estas personas? No, no ¡Uy! ¡Guachina, amigo! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Cómo zafó este Cristiano! ¡Buenos días, amigo! ¡Hola! ¡Te va a saltar la ardilla! ¡Te va a saltar la ardilla! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Mirá, mirá, amigo! ¡La ventana dijo! ¡Bien ahí! ¡Me va a romper! ¡No! ¡Qué bien estuvo! ¡Oh! ¡Qué bubola! ¡Mira la rata cómo va! ¡Mira, mira! ¡Va! ¡Va! ¡Se me pegó! ¡No! ¡Qué bien! ¡Viene ahí! ¿Qué te da? ¡Noooo! ¡No! ¡Nooo! ¡ICK...! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Noooooo! ¡Nooo! Uy, guacho No, no, el perro, amigo No, bueno, el dueño es un pelotudo No, no, el dueño es No, el dueño es No, el dueño es